Rosalía, eres mi mujer. En este momento eres la única persona, junto con tu padre, que pueda ayudarme. Pide conferencia con Argentina. Yo hablaré con él. Le explicaré en qué consiste el negocio. ¿Ahora? No puedo perder tiempo, Rosalía. Acabo de cerrar un trato con Olea para suministrarle el primer pedido la próxima semana. Bueno, pero supongo que tendréis algo de vino para venderle. Sí, pero no para hacer frente a una demanda tan grande. Estamos hablando de 10.000 botellas, Rosalía. Tengo que comprar vino a otras bodegas, embotellarlo, hacerlo pasar por vino Cortázar y tengo que hacerlo ya. Todo lleva su tiempo. ¿Qué pasa? ¿No quieres ayudarme? Pero ¿cómo no voy a querer ayudarte? Por favor, Vicente, no digas eso. Lo que pasa es que no creo conveniente que tú hables con mi padre. ¿Por qué no? Mi padre no te conoce, Vicente. No has hablado con él nunca. Solo ha visto una foto tuya que le enviamos de la boda. ¿Crees que la mejor manera de presentarte a él es pidiéndole dinero? Es que no voy a pedirle dinero así, sin más. Voy a hacerle partícipe de un negocio. Un negocio que a la larga le va a reportar grandes beneficios. Es empresario. Me entenderá. Bueno, pues déjame a mí. Yo hablaré con él. Yo lo conozco. Y no quiero que piense que eres un oportunista. Rosalía, sé que la caridad no es una de las grandes virtudes de un empresario. Yo sabré cómo tratarle. Le haré ver todo lo que va a ganar. Bueno, está bien. Sí, le llamaré. Pero tiene que ser más tarde. ¿Por qué no ahora? Allí solamente hay cinco horas de diferencia. Estará más que despierto. No, no, Vicente, no. Mi padre no está en Argentina. Me llamó el otro día cuando tú estabas en las bodegas y me dijo que partía para Chile. Está en Viña del Mar, cerrando un negocio. Muy bien. Llámalo al Hotel de Chile. Vicente, yo sé que estás ansioso por cerrar ese contrato con Olea. Pero tranquilízate. Le llamaré luego. Es que luego no estaré aquí para hablar con él. Tengo una reunión importante en las bodegas con los distribuidores de vidrios. Por favor, llámale. Bueno, entonces te repito, Vicente, que confíes en mí. Yo conozco a mis padres. ¿Interrumpo algo importante? No. No, no, padre, no. Me estaba comentando a Rosalía algunos datos sobre la producción. Me alegra que se interese por el negocio. ¿Y tú? ¿Has hablado ya con el señor Olea? No. No, padre, no. He llamado a la oficina para intentar hablar con él. Su secretaria me ha dicho que llegaría más tarde. Pues no te demores mucho. Cuanto antes sepa que no podemos atender el volumen del negocio y rompamos el contrato, mejor. Les cuide, padre. Todo quedará resuelto en breve. Pues hazlo cuanto antes. ¿Cuándo salía? ¿A dónde vas tan a prisa? Qué susto, Vicente. Pues iba a ver a Sofía. Había quedado con ella en el horno y íbamos a tomarnos un café. ¿Y tú qué haces aquí tan pronto? No te esperaba. ¿No tenías una reunión con los distribuidores de botellas? Sí, pero la adelanté para poder venir antes. Quería estar presente cuando hablaras con tu padre. Pues el caso es que... que ya he hablado con él. ¿Ya has hablado con él? Sí. ¿Qué te ha dicho? Va a invertir en el negocio. No sé, se lo tiene que pensar, Vicente. No lo tiene claro. Lo sabía. Es que lo sabía. Debiste esperarme para hablar con él. Yo le habría explicado mucho mejor las condiciones y las ventajas. No soy ninguna inútil, Vicente. Conozco a mi padre mejor que tú. Sé bregar con los negocios y sé explicarle las cosas bien clarito. Te recuerdo que fui yo quien trajo a Olea a nuestras bodegas. Tienes razón, tienes razón. Lo siento, es que todo este asunto me tiene loco. Bueno, no hace falta que te excuses, Vicente. Si yo... yo te conozco. Sé cómo eres. Sé que no puedes evitar controlarlo todo. ¿Te crees que nadie puede hacer las cosas mejor que tú? No sé si tomarme eso como... como un reprocho o como un cumplido. Tómatelo como un cumplido. Yo soy igual que tú. Somos más fuertes que los demás. Tenemos más poder de convicción. Supongo que por eso me casé contigo. Por eso y porque te quiero. Pues entonces confía en mí, cariño. O sea, tenemos una buena pareja. En la vida y en los negocios. ¿Cuándo crees que contestará tu padre? Pues no lo sé. No lo sé. Acaba de invertir en un importante negocio, en Viña del Mar y... Esto no se lo esperaba. No sé, tiene que pensárselo, Vicente. Tendría que contestar entre hoy y mañana. Sin falta. Me alegro de encontrarte en casa. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Usted dirá. Mejor pasamos al despacho. En esta familia no tenemos secretos, padre. Lo que tenga que decirme, puedo hacerlo delante de mi esposa. Muy bien. ¿Por qué me has mentido? Hace un rato me he llamado Lea, interesándose por el plazo de entrega del vino. ¿No quedamos en que desharías el acuerdo cuanto antes? Iba a llamarle justo ahora, pero... No te creo. Me parece que te traes algo entre manos. No habrás hipotecado la bodega a mis espaldas, ¿no? ¿Pero qué está diciendo, padre? Yo jamás haría eso. Entonces, ¿qué pasa? He encontrado una vía para no romper el acuerdo. Mi suegro. No quería decírselo hasta que no fuera seguro. Rosalía ha hablado con su padre y parece que va a invertir en el negocio con Lea. ¿Es eso cierto? Sí. Sí, don Alejandro. Solo tenemos que esperar un par de días para que se lo piense y tome una decisión. Pero es casi seguro que va a invertir, ¿verdad? Un par de días, Vicente. Si tu suegro no entra en el negocio, renuncias a él inmediatamente. Tienes que hablar con tu padre cuanto antes. No hay tiempo que perder. ¿Por qué tardan tanto? Vicente, por favor, que no es una conferencia a Madrid, es al otro lado del océano. Sí. Sí, buenas tardes. Gran hotel Viña del Mar. Le atiende Paolo. Dígame. Sí, me gustaría hablar con la habitación de don Salvador Ortiz, por favor. Un momento. Lo siento, pero no hay ningún huésped en el hotel registrado con ese nombre. De todas maneras, dígale que le ha llamado su hija, que me urge hablar con él. Es importante que me llame. Gracias. ¿Ya lo has visto? Vicente, no está. Mi padre no está en el hotel. Estará reunido, cerrando un importante negocio. Pero bueno, ya ves que le he dicho que me llame cuanto antes. Gracias. Siento haber insistido tanto, Rosalía, pero es que para mí es muy importante este negocio. Lo sé. Lo sé, Vicente. Para ti y para todos los Cortázar. Todos nos jugamos mucho en esto. Incluida yo. Pareces un poco preocupada. ¿Es que no crees que saldrá bien o...? No, no, no. No, claro que no. Sí, yo confío en mi padre. Es... Es que me duele la cabeza, Vicente. Ya. Bueno, en ese caso sube a la habitación a descansar hasta la cena. Vale. Vicente. Jesús. Vaya, qué sorpresa. Si has cambiado de opinión y vienes a venderme tu vino, lo siento, pero ya no me interesa. He encontrado un nuevo inversor para el negocio. Vicente, que somos amigos. Guárdate tus ironías. Amigos para lo que te interesa, ¿no? Porque para lo que no me dejas tirado. Si no quieres entender la postura de mi familia, no la entiendas. Pero es la que hay. ¿Has venido hasta aquí a ponerte chulo conmigo? No, he venido aquí a buscar a tu hermano Rafael, que nos prometió a mi padre y a mí ayudarnos a mover un tocón en las viñas. Ah, amigo. O sea que nosotros debemos prestaros ayuda y vosotros a nosotros no. No fastidies, Vicente. Llevamos ayudándonos con las labores del campo toda la vida. Pero una cosa es eso y otra cosa es cederos parte de nuestra producción. Ya, ya. Ya veo que vosotros hacéis los favores que os interesa. Ya no quiero discutir. Además, ¿no dices que has encontrado otro inversor? Os reproches más. Pues sí, afortunadamente he encontrado otro inversor. Mi suegro. Va a echarnos un cable en todo el trato con Olea. Así el negocio quedará en familia. Espero que trates a tu familia mejor que a tus amigos. Porque si no, puedes acabar perdiendo a todos. ¿Qué tal tu paseo, Elena? ¿Te has sentado bien? Sí, padre. Luego he venido a casa y he estado con Rafael recogiendo las cosas de Gabriel. Sí. El sobrino de Ortega se las ha llevado ya. A ver si así consigue encontrar alguna pista. ¿Sirvo ya la cena, don Alejandro? No, Inés, todavía no. Faltan Vicente y Rosalía. No creo que Rosalía baje a cenar. Se encuentra buen dispuesta. Puede servirla, Inés. ¿De dónde vienes tan tarde, hijo? ¿Dónde has estado? Bueno, vengo de cabrearme. ¿Qué ha pasado? El padre de Rosalía no quiere entrar en el negocio. No, no se preocupe usted por su consuegro, que él no nos fallará. Preocúpese por su hija, que es la vergüenza de esta familia. ¿Por qué no se lo cuentas tú, Elena? Todo el mundo en el pueblo habla de ello. Fíjate, yo vengo de la plaza, no se comente otra cosa, ¿eh? Elena, ¿qué has hecho? Padre, yo... Se vio en el pueblo con Luis Miranda. Pero fue una casualidad. Don Alejandro, si me lo permite, yo entré en la mercería un momento por el hilo y al salir me la llevé de allí de inmediato. No omites la parte más importante, Inés, que todavía hay más. Al parecer Asuncio las vio juntos y se despachó bien a gusto con los dos. Delante de todo el mundo. ¿Qué fue lo que te llamó, Elena, fresca? No, 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 fulana. No, fue otra cosa, ¿no? No me lo puedo creer. Te han humillado delante de todos los vecinos. Nos has humillado a todos. Y lo que es peor, has hecho pública tu relación con Luis Miranda. Y de la peor manera posible. Padre, por favor, escúchenme. No tengo nada que escuchar. Creí que estaba siendo demasiado duro contigo. Pero está claro que me he quedado corto. No volverás a ir al pueblo. Bueno, quizás eso es demasiado, ¿no, padre? Tú cállate, Rafael, que esto no va contigo. No me hagas callar, por favor. Ni irás al pueblo ni volverás a ver a ese hombre jamás. Aunque sea lo último que haga en la vida. ¿Qué va a hacer? ¿Encerrarme aquí de por vida? Si así logro apartarte de él, lo haré. ¿Qué va a hacer?